Este es un ojo de agua, le decimos ojos de agua a las fuentes naturales de agua que nacen en una parte especial de la naturaleza. Esta es una fuente de agua natural, aquí en nuestra comunidad le decimos ojos de agua, son fuentes naturales y es un agua muy cristalina, muy especial. Esta fuente de agua se encuentra aquí en el río Tecolotote, linda fuente de agua natural, esta agua es muy especial, es limpia. También hay unos pequeños arbolitos, unas flores a la orilla de esta fuente de agua. Estas son flores naturales. Linda fuente de agua. Aquí la podemos utilizar esta agua, verdad, para hacer algunas funciones. Es un agua limpia natural. Siempre permanece invierno y verano. Son fuentes de agua naturales. Linda naturaleza. Siempre protegiendo, verdad, nuestro medio ambiente. Sembrando árboles, plantas, flores. Agua cristalina. Fuente de agua. Ojos de agua, le decimos acá, pero son fuentes naturales que fluyen. Ojos de agua, le decimos acá, pero son fuentes naturales que fluyen. Quiero Abe. Puentes de agua.